Sabes que mi amor es solamente para ti Mi amor yo solo te quiero a ti y no hay otra mujer que pueda hacerme feliz Pero con tus pensamientos harás que algún día yo me aleje de ti Sé que tú no quieres eso, entonces deja ya de pensar más de mí Olvide sus pensamientos y piensa en las cosas que yo siento por ti Sabes que mi amor es solamente para ti Pero no te estoy alcanzando eso de que es así Yo, 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 a ti te engaño Te pones a bailar Como un bajo En la mente siempre llevarás un concepto diferente Sabes que mi amor es solamente para ti Pero no te estoy alcanzando eso de que es así Y yo, 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 a ti te engaño Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me haces soportar solo eso, deliciosamente yo A ti te engaño Mi amor yo solo te quiero a ti Y no hay otra mujer que pueda hacerme feliz Pero con tus pensamientos te harás que algún día yo me aleje de ti Sé que tú no quieres eso, entonces deja ya de pensar más de mí Olvida esos pensamientos y piensa en las cosas que yo siento por ti Sabes que mi amor es solamente para ti Pero no te estoy prestando eso, deliciosamente yo A ti te engaño ¡Suscríbete al canal! Santa Lucía, Puebla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!